Bueno, mi nombre es Marialuz Jiménez, vivo en San Rafael, pertenezco al grupo de la tercera edad, el grupo se llama Pura Vida. ¡Ay, qué lindas que son las ticas! Bueno, el estar aquí en esta actividad fue muy bonita, es primera vez que vemos, tenemos el gusto de estar aquí, nos ha gustado mucho, nos hemos sentido muy halagadas, muy felices, porque nos han tomado en cuenta. Eso nos da vida, nos da fortaleza, nos anima a seguir adelante en el grupo. Le hago una invitación a todos nuestros grupos de tercera edad o del grupo de San Ramón, para que vengan a presentarse aquí a esta actividad que es muy bonita, que nos ha dado mucho gusto el estar aquí. Es bonito que todos los grupos artísticos de San Ramón, porque tenemos mucha fama de ser buenos artistas, entonces que nos presentemos, que nos pongamos de acuerdo con tantos jóvenes que trabajan aquí, en este lugar, para hacernos un rato muy ameno, muy agradable. ¡Qué lindas que son las ticas!